¡Hey, hey, hey, chics! Soy Javi Moreno. El tema del día en programar.cloud es las aplicaciones se ejecutan en el cloud. Y os quería contar hoy el por qué. Os lo enseño con uno de los ejemplos que utilizo casi siempre en los cursos que doy, porque a mí me ha parecido espectacular conceptualmente. Intentad situaros en la situación que tenéis ahora mismo vosotros, lo que estáis peleando en el día a día. Y vamos a ver cómo te cambia todo el hecho de poder desplegar en un proveedor de cloud público como Azure, AWS o Google. Mirad, os voy a enseñar aquí, dejadme que abra un gráfico. Y contestadme vosotros, los que estáis viendo el vídeo, decidme ¿qué es esto que estáis viendo aquí? ¿Qué pinta tiene? A primera vista parece una ciudad. Probablemente estaréis pensando que se trata de algo similar, algo... el mapa del metro o algo así. Si hago zoom, y aquí dejadme que dé un abrazo al tipo de experiencia de usuario del visor de fotos de Windows 10, pero creo que puedo conseguirlo. Si voy haciendo zoom, veréis cómo se va ampliando y probablemente empezáis a distinguir piezas de mayor tamaño y más concretas. Fijaros aquí. Fijaros en esta parte, por ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos ahora? ¿Qué es lo que estáis viendo? Es que lo habéis adivinado seguro, los que no conocíais este ejemplo. Estáis viendo un datacenter. En concreto, toda la bestia que habéis visto antes, esa catedral, es el datacenter que utilizaron en la campaña de Obama para ganar las elecciones. No lo recordaréis ya, quizás, porque hace casi un siglo internet, hace 5 años cuando estoy grabando esto, o casi 5 años cuando estoy grabando esto. Pero en realidad las elecciones no fueron tan... no hubo tanto margen en la campaña de Obama. Se impuso al final por un porcentaje relativamente pequeño. Y en parte parece ser que el secreto del éxito fue el cómo utilizaron IT, cómo utilizaron por primera vez recursos de este estilo para optimizar la preparación de la campaña. Por ejemplo, hacían todo el análisis de a quién debían ir a visitar los voluntarios, porque para recordarle a la gente que era probablemente simpatizante demócrata que ese día no se quedase en casa. Hacían también toda la gestión de donaciones, la emisión de las noticias, las diferentes webs de la campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esta infraestructura, toda la catedral que habéis visto antes, todo estaba montado en AWS, en uno de los clouds públicos. De hecho, fijaros porque ahora que lo sabéis y que he ampliado lo suficiente, probablemente podéis reconocer varias de las partes. Hey, chicos y chicas, perdonad. He tenido un problema técnico con el lápiz y no se me dibujaba correctamente. Pero como os iba comentando, aquí ya podéis ver un balanceador de carga, es decir, un punto de entrada en el sistema. Esto es lo que en vuestro caso podría ser quizás un HA Proxy o un Nginx. Bueno, es el lugar donde tus usuarios acceden, por el que accedan a tu infraestructura, a tu despliegue, tus aplicaciones. Y hey, lo que hay aquí, fijaros, esto, 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 son máquinas virtuales. Aquí es donde se ha ejecutado las aplicaciones de Obama. En este caso es Geoinfo Services para el votante. Lo que estamos teniendo aquí en el fondo son aplicaciones web. Daros cuenta de que está dividida en tres partes. Aquí hay una, otra y otra. Estas tres partes, cada una de ellas representa un edificio distinto, de manera que si había algún problema local, imaginaros que perdíamos uno de los edificios por un corte en la corriente, algo realmente extremo que terminase localmente con ese edificio. Oye, solo habíamos perdido un tercio de la capacidad y automáticamente estas instancias que veis por aquí se activarían para recuperarlo. Por otro lado, fijaros, aquí tenéis una base de datos master y aquí su correspondiente slave con estas dos bases de datos. Guardabas la información de forma síncrona entre ellas y en caso de que esta base de datos también la palmase, esta de aquí la reemplazaría. Por otro lado tenemos una caché para acelerar. Este es un patrón súper interesante y muy sencillo de seguir que permita acelerar las lecturas de la base de datos y quitarle trabajo a la base de datos principal. Y incluso tenemos aquí réplicas para escalar horizontalmente la base de datos. Todo esto que veis aquí, todo esto y el resto del esquema, que si vuelvo otra vez a quitarle tamaño, toda esta barbaridad estará creada en AWS. ¿Cómo se montó? Básicamente ejecutando scripts, ejecutando instrucciones. Cada uno de estos componentes se puede crear a partir de una orden. Es decir, los clouds públicos lo que hacen es dejarte un servidor web en el que como usuario de ese cloud público te autentificas y permite enviarte órdenes a partir de ese servidor con peticiones HTTP. Obviamente si eres Neo lo haces con peticiones HTTP con el curl, por ejemplo. Pero la gente normal lo que hacemos es utilizar herramientas de línea de comando o el kit de desarrollo para el lenguaje que más nos interese. Por ejemplo, más adelante os enseñaré a utilizar el kit de desarrollo de Java para acceder. Y una vez has dado la orden, por ejemplo créeme un balanzador de carga, es la infraestructura quien se encarga que eso se lleva a cabo, o ese trabajo se lleva a cabo. Esto es brutal porque en el fondo todo lo que estáis viendo aquí no deja de ser todo esto y todo esto no deja de ser crear, ejecutar un programa, ejecutar instrucciones. Y lo alucinante de eso es que un programa lo puedes ejecutar varias veces y estaréis pensando, bueno, perfecto, ¿quién querría ejecutar varias veces la creación de un datacenter? Maldita sea, cualquiera de nosotros y nosotras. Si miráis aquí en la parte de la derecha y amplío un poquito, ¿qué es esto que hay aquí? Aparte de, si os fijáis, aparte de un unicornio marítimo dibujado, me parece que encima existen los unicornios de mar que se llaman narvales o algo así, no es mi campo de expertise. Bueno, lo que os decía, aquí tenéis creado otras dos copias del datacenter de la catedral que estáis viendo. Y estas dos copias no dejan de ser ejecuciones del mismo programa. ¿Para qué te sirven? Preproducción y testeo, como podéis ver. Y lo más emocionante de todo lo que os estoy contando es lo que le pasó al presidente, lo que le pasó a Obama tres días antes de las elecciones. ¿Por qué nunca te aburres en Estados Unidos en la costa este? Nunca te aburres en la costa este porque por octubre hay huracanes. Así que siempre vienen momentos emocionantes. Y a Obama, al presidente, le dijeron, amigo, señor presidente, tenemos pronóstico de huracán. Claro, recordáis que ya estábamos con una alta disponibilidad muy buena, local, en el sentido de que, como hemos visto antes, ejecutábamos toda la infraestructura en tres edificios distintos, pero es un huracán. Si los edificios están a menos de unos cientos de kilómetros unos de otros o miles de kilómetros, se pueden ver afectados exactamente igual. Es un fenómeno regional. Bueno, ¿qué es lo alucinante de todo lo que montaron en la campaña? A mí me gusta pensar que el presidente se quitó la chaqueta, se quitó la camisa, llevaba una camiseta de DevOps debajo, conectó al API de AWS, es decir, a ese ordenador que nos dejaban para dar instrucciones de creación. Y sí, exactamente. Cogió y todo esto estaba en Virginia, en la costa este. Lo trasladaron ejecutando de nuevo la aplicación a la otra costa, a la costa oeste, a 5.000 kilómetros de distancia. Lo podrían haber movido también con los malditos canguros. AWS tiene también infraestructura en Australia. Desde el momento en el que recibieron el pronóstico de huracán hasta que lo tenían funcionando de nuevo a 5.000 kilómetros de instancia, pasaron menos de 10 horas. Y eso es alucinante. Aquí solo tenéis una pequeña parte de lo que se rearrancó. Esta es la parte que tenía en vivo todo el tiempo en la otra costa. Pero imaginaros una copia de todo el monstruo que habéis visto aquí. Todo esto que teníamos aquí en la costa este de Estados Unidos. Moverla a cualquier otra parte del mundo en menos de 10 horas. Y ya está, no tiene más historia. Aquí os he dicho varios temas que me parecen absolutamente que te cambian el juego a nivel de innovación y competitividad. Tienes la parte de que puedes crear infraestructura para hacer las pruebas. Hablaremos sobre eso, pero yo, como os decía en el post, en ocasiones he tenido hasta que robar máquinas para poder probar y pasar a producción aplicaciones. Tienes el tema de que puedes automatizar la creación de aplicaciones. Perdónate. Puedes automatizar la creación de infraestructura. Algo que es crítico para poder ejecutar de forma fiable varias veces y que además lo puedes desplegar donde te dé la gana en el planeta. Una vez te acostumbras a esto, no puedes vivir. Ahora bien, para poder sacarle partido a todo esto, tienes que aprender a unos cuantos patrones de arquitectura y de programación y tecnologías con las que quizás no estés del todo familiarizado o familiarizada. Y aquí es donde entra el blog. Vamos a descubrir los juntos, ¿ok?